Dexter estaba viendo su programa favorito, Action Hank. Justo cuando la mejor parte empezaba, una señal de emergencia interrumpió la transmisión. Dexter pensó que nada era más importante que su programa, así que decidió resolver la emergencia por sí mismo para seguir viendo a Action Hank. Le pidió a su computadora que buscara todas las señales de emergencia y usando su robotrón, fue a rescatar a un gato en un árbol. Sabía que no era una emergencia real, así que volvió a verificar si podía ver su programa, pero no. Regresó a su laboratorio y pidió a su computadora que le mostrara emergencias importantes. Esta vez fue a ayudar a un autobús escolar que iba a caer al abismo. Al regresar a ver la televisión, la señal de emergencia seguía ahí. Atendió otras emergencias, como ayudar a una mujer dando a luz en un taxi, salvar a un pueblo de una inundación, apagar un incendio en un hospital, detener delincuentes y rescatar personas y animales. Pero nada hizo que reanudar a su programa. Cansado, vio la televisión y finalmente la señal de emergencia terminó. Anunciaron que era una señal de prueba, algo que sorprende y molesta a Dexter. Pero, aún así, reanudan el programa de Action Hank, pero este ya se encontraba por la parte final. Al ver esto Dexter no pudo evitar llorar.